De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Aquí estamos nuevamente en un día muy contento pues En un día que creo que vamos a celebrarlo Orando primero por los José, San José, el papito de Jesús Por todos esos papás corazón que hay Y mamás corazón Así que le pedimos a José que los ayude Que así como él humildemente estuvo al lado de Jesús Imagínense ese padre en la carpintería Enseñándole a Jesús con el martillito Tómalo así, clávalo Cuántas veces tiene que haber consolado a Jesús Y Jesús ha llegado al lado, papito, papito, me duele Me clame el dedito Lindo, imaginemos si eso es Esa es la vida familiar que tuvo Jesús con José Y veamos, sale muy poquito Es la palabra de Dios Porque él era una persona humilde, calladito A hacer un papel silencioso Y ojalá también nosotros, tú y yo Hagamos ese papel silencioso Pero llevando y cuidando al Señor Mira, aquí en la escena cuando le van a avisar a los pastores Que Jesús nació Los pastores después que se volvieron los ángeles Dijeron, vayamos pues hasta Belén Y veamos qué ha sucedido Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José Con el recién nacido acostado en el presente Palabra de Dios A María con José acostado ahí con el Señor, con Jesús Abrigaditos, preocupaditos de él Y después quedaban admirados de lo que decían Que lo que decían de él Y más humilde, José y María más humilde Me decían, hoy mira el hijo que tenemos Y no humildemente Así que aprendamos hermanos queridos De José y de la mamita virgen Esa humildad del servicio Esa preocupación Y recordemos que el Señor ha dicho Lo que le hagas al hermano me lo haces a mí Entonces si nosotros pensamos que el hermano es Jesús Y como José ayudaba, apoyaba a Jesús Bueno, hagámoslo mismo Digámosle José, ayúdanos a nosotros A ayudar a los demás A todos esos Jesús que están ahí A lo mejor botaditos en la calle A lo mejor dentro de nuestra familia Tenemos a tantos Jesús que están ahí sufriendo Y cuántos Jesús están sufriendo por nosotros Porque fuimos hirientes Porque no nos preocupamos No les dimos el cariño A lo mejor pensábamos que dábamos todo Pero siempre ellos están en su corazón Que algo no les llegó Así que digámosle a José Ayúdanos Ayúdanos a entregarnos 100% al Señor Como tú lo hiciste Y en la humildad ¿Ya? Así que y esos papitos corazones Ojalá hayan muchos papitos corazones ¿Ya? Que son realmente No los engendraron Pero el Señor se los ha puesto en el cariño Y ellos le han dado todo el cariño Y pidamos también Por los que no son tan papito corazón ¿Ya? Y que en vez de asumir Ese maravilloso rol Que el Señor les ha permitido Van en la violencia Van en los abusos Van en lo que no corresponde Así que hermano querido Tu oración Mi oración Por todos los José Por todos los José corazones Los papás corazones Las mamitas corazones Para que nos fortalezca Y para los papitos Y mamitas corazones Que no actúan bien Para que el Señor Les dé la luz Y San José Los ayude A llevar a todos En el camino De su Hijo amado Que es el Señor Un día más Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Un día más Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más Para adorarte Un día más Un día más Un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Un día más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.